Mis amigos, y ahora si quieto Gavilán Pollero, no quiero que te vayas con mis pollas Gracias desde Tornados del Jaripeo, le damos la bienvenida a nuestro gran amigazo del alma, Efraín Elizalde Mi Efraín, bienvenido viejonón, que bárbaro Un gustazo, un gustazo mi gorrión Pues acá estamos listos mi buen Efraín, y que bueno que nos acompañas aquí en Tornados del Jaripeo Como siempre, también para ti mi distinguido Greñas, ya no te enoje, pues más celoso Que olvídate que una suegra con hija única, este No, no, si, si, este, de veras que El Greñas Yo pensaba que le estaba diciendo Greñas al camarógrafo, hombre No, no, nuestro director, cuidado con el buen George No, 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 ese George, cuidadito O sea, yo luego pensé, no, que estaba regañando al Greñas al camarógrafo Pero, no, ya me enredé, va, compadre Mi buen George, como siempre Y todo el equipo de producción increíble Que nos acompaña a los diferentes ranchos Y que de alguna manera, como siempre Es un orgullo, es un honor Y gracias al creador Y a la oportunidad que nos dan nuestros amigos Actores, artistas Y desde luego, la afición De toda esa raza Que le gustan los jaripeos Que le gustan los caballos Que le gustan los rancheros Un poco de palabras Para que le doy más vueltas a la tortilla Y es, ya sé que se consiguió Así mero Gracias nuevamente De veras a tu programa Gracias a ti Y pues estamos aquí a la hora En su compra, Efraín Elizalde Como siempre 100% tortillitas de maíz Que echas a mano Ay, ay, ay Y si le echamos un poquito de quesito Con frijolitos De la olla O refrito Y una salsita de molcajeta Olvídate Esto es lo que significa Tornados del jaripeo 100% ranchero Gracias mi buen Efraín Por darnos esta oportunidad De compartir estos minutos De viajar tan lejos Para estar acompañándonos En esta grabación De Tornados del jaripeo Planes, música ¿Qué traes de regalo Aquí para esta raza Y para los greñas? Para que ya sabes Que hay celosos Aquí Ya hay dos greñas, ¿no? Sí, mi yo O sea, le ponen los créditos A los greñas No, pues planes De veras que En este 2019 Tenemos la dicha Muy bonita De que Dios nos ha bendecido Con mucho trabajo Con muchas amistades Tenemos, como siempre Trabajo en California Tenemos trabajo En los estados de Arizona Por allá vamos a ir Próximamente Por allá A finales de De mayo A principios de junio Vamos a estar por allá En Denver, Colorado Vamos con toda la gente De por allá También de Nebraska La gente de Kansas City Vamos a Washington Vamos a A todo Estados Unidos Bendito Dios Aquí estamos Celebrando Y pues Trabajando mucho Mi gorrión Y como dice El dicho mexicano Cien por cien Porque esto es ranchero Esto es para la raza Esto es la Es para la raza Que le gusta el ambiente Lo natural Los ranchos Los ranchos Los caballos Los toros El jaripeo Cien por ciento ranchero Y sigue la mata Y que regalo Y que canción Nos vas a interpretar Bueno pues Vamos a cantarle Por ahí Algo muy bonito Un corridazo Que traemos por ahí Se llama El justiciero Y como niña Con juguete nuevo Pero ya respondió Aquí el Greñas ¿Alguna otra por ahí? Ah tenemos La cumbia del Greñas Tiene otro regalo más Una canción sorpresa Aquí en Tornados del Jaripeo El Greñas me tumbó El sombrero Sí porque quería Que hiciera Versi sin esfuerzo Le tumbó el sombrero Con Tornados Del Jaripeo Vámonos mi Greñas Si se fierro Porque le sobra talento Yo le compuse un corrido A un gallo de veras vino Con un espolón crecido De esos poquitos Se logran Porque le gusta El peligro Su escuadra 45 Se roja con la cintura La práctica Hacia el maestro De eso no hay ninguna duda Y no se la hagan de pleito Porque a nadie Se le arruga Hora de mi cero uno Cero cuatro y cero cinco Anímense una llenera Y una bolsa de perico El que se hoy anda contento Traiga música de viento Es señal que amanecimos ¿Qué dicen el costiciero? Para que dar más detalles Con las hembras caballero Con los amigos sinceros Nomás no le arranquen plumas Es un diablo con el cuerno Hay una herida en el alma Es un pesar muy profundo Por la muerte de un hermano Que se le fue de este mundo Y así su ajuste de cuentas Armaré rompecabezas Nada más le falta uno Ahora les manda un saludo A todita la plebada De Durango y Sinaloa De Sonora y de Chihuahua Algo vemos en la sierra Ya viene la temporada Hay que preparar la tierra Para cosechar más ramas Armaré rompecabezas Amoré rompecabezas